Marisol es profesional en Gerencia de Sistemas de Información en Salud, estudiante de la maestría en Epidemiología Corte XIX. Invitamos a Marisol a que comparta pantalla y que demos inicio entonces al CREP. Muchas gracias Víctor, buenos días, espero estén muy bien. Por favor me indican si ven mi pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Sí Marisol, vemos y se escucha muy bien. Bueno, como mencionó Víctor, yo soy Marisol Medina, soy GESIS de la Facultad, estudiante de maestría de la Corte XIX y hoy les voy a compartir un artículo que titularon Educación y Reserva Cognitiva en la Vejez. Fue un artículo publicado en la revista de Neurology, es la revista oficial de la Academia Estadounidense de Neurología. El factor de impacto que obtuvo en el 2019 fue de 8.770 y es una revista indexada en Menlight, Pumet y otras bases de datos. Los autores de esta revista son de la Universidad de Rourke, tres de ellos neuropsicólogos, profesores del Departamento de Ciencias de Neurología y de la División de Ciencias del Comportamiento, que son Robert Wilson, Melissa y Patricia. Y el profesor del Departamento de Ciencias Neurología y la profesora Julia, que hace parte de un grupo médico también de la misma universidad. Bueno, a modo de contexto, la reserva cognitiva es un concepto que surge alrededor de los trastornos demenciales. Digamos que surge porque han realizado distintas observaciones y han identificado que la relación entre grave patología y cognición es muy heterogénea. Entonces, surge de allí el interés en comprender los mecanismos subyacentes a la resiliencia y entonces empiezan a preguntar cómo las condiciones de vida pueden mediar en la exhibición clínica de la demencia. Entonces surge este concepto de reserva cognitiva como un diferenciador contra la patología cerebral o los cambios relacionados con la edad. Y digamos que el zoom que hacen con reserva cognitiva es que como se asume que está constituida por condiciones de vida y las condiciones de vida son modificables, es decir, entre más actividad física, mejores condiciones económicas, laborales, educativas, pues menor será la expresión clínica o tardará más la patología en aparecer. Entonces es un foco de intervención para la salud pública como prevención para la salud pública como prevención de las demencias. En el contexto de reserva cognitiva, entonces, el indicador más estudiado ha sido el nivel educativo por su relación además con la demencia. Entonces, digamos que alrededor del concepto de reserva cognitiva surge la hipótesis de que una reserva cognitiva alta reduce la susceptibilidad a manifestaciones clínicas de los cambios estructurales del cerebro o está relacionada con manifestaciones clínicas menos graves en enfermedades como la de Alzheimer, las lesiones cerebrales traumáticas, esclerosis múltiple, Parkinson. Pero alrededor de esta hipótesis, los hallazgos han sido mixtos y digamos que toman como referencia estudios prospectivos que indican que la educación se asocia con el nivel de función cognitiva, pero no con la tasa de cambio cognitivo. Entonces hay hallazgos donde encuentran que el nivel educativo se asocia a la aparición tardía del deterioro cognitivo acelerado vinculado a la demencia incipiente o muerte inminente, pero hay otros hallazgos donde en otros estudios donde indican que no observan estas asociaciones. Entonces se plantean el objetivo de evaluar la contribución que tiene la educación en la reserva cognitiva a partir de dos hipótesis principales que son que la educación es un indicador de reserva cognitiva y que la educación superior se asocia con trayectorias cognitivas más positivas en general y con la aparición tardía de un deterioro cognitivo acelerado, o sea, con la demencia incidente y la muerte inminente, que son los dos desenlaces de este estudio. Para ello, en sus métodos establecen que los sujetos a estudio son personas mayores de 50 años, sin diagnóstico previo de demencia, son participantes de dos estudios de cohorte clínico-patológicos longitudinales que están en curso, que es el estudio de órdenes religiosas que inició su recolección en 1994 en Estados Unidos, y el proyecto de memoria y envejecimiento que inició en el 97 en Chicago y recolectaron información a 2018, que es con lo que presentan los análisis. Y estas personas entonces accedieron a evaluaciones clínicas anuales con pruebas cognitivas y autopsia cerebral para cuantificar múltiples patologías neurodegenerativas y cerebrovasculares. Y con ello calcularon la puntuación cognitiva válida al inicio del estudio y al menos realizaban una evaluación de seguimiento. Las características de los participantes del estudio entonces fueron en total 2.899, de los cuales 1.239 pertenecieron al estudio de órdenes religiosas y 1.660 al de memoria y envejecimiento. De manera general tuvieron una edad media de 77,8 años, la media de seguimiento fue de 8 años, educación fue aproximadamente 16,3 años estudiados, y la mayor proporción de sujetos fueron mujeres, el 73,9%, y blancos no latinos que correspondió al 88,6%. Entonces, en cuanto al protocolo y autorización de pacientes, el personal clínico les explicó a cada uno cómo se daría el proceso en el estudio y el seguimiento y tuvieron ocasión de tener una discusión con el personal donde detalladamente les respondían las inquietudes, firmaron consentimiento informado y acto de obsequio anatómico que fue aprobado por la junta de la Universidad de Rourdes, donde pertenecen los autores. Y la evaluación clínica, entonces, contenía historial médico, examen neurológico, pruebas cognitivas, se hicieron un profesional experto también en neuropsicología, realizó ciego a los datos, e hicieron diagnóstico de demencia con criterios internacionales debidamente establecidos. En cuanto a la evaluación de la función cognitiva, entonces, se hicieron una batería de pruebas cognitivas donde calculaban las puntuaciones brutas en siete medidas de memoria episodica, tres medidas de la memoria semántica, tres de la memoria de trabajo, dos de la velocidad perceptiva, dos de la capacidad visoespacial y memoria episodica. En cuanto a los exámenes neurológicos, entonces, pretendían evaluar las condiciones comunes relacionadas con el deterioro cognitivo y la demencia y para ello tenían un protocolo estándar donde indicaban cómo se daría la extracción del cerebro y la sección y preservación del tejido y con ello pretendían identificar microinfartos en nueve regiones del cerebro, la angiopatía beta-amiloida en cuatro regiones, distintas calificaciones de arteriosclerosis, placas beta-amiloide, beta-inmunoreactivas en ocho regiones, ovillos neurofibriales inmunoreactivos, esclerosis del hipocampo y los cuerpos del ebo. Bueno, en cuanto al análisis estadístico, hicieron unos modelos de efectos mixtos, estos modelos adoptan su nombre porque, digamos que hay asuntos relacionados con la educación y la reserva cognitiva que tienen un comportamiento lineal, entonces se evalúan dicha relación con el cambio cognitivo lineal, pero hay otras que tienen variaciones, o sea, no es lo mismo, o sea, los ancianos no necesariamente su declinación cognitiva es igual en todos los momentos de la vida, sino que hay unos puntos en los cuales pueden haber variaciones importantes y además permite relacionar la educación con las trayectorias cognitivas. Estos modelos tienen entonces unas bondades en relación al cambio cognitivo lineal, permite separar el nivel inicial de la tasa de cambio e incluye efectos aleatorios que permiten que el nivel inicial sea mayor o menor y la tasa de cambio sea más rápida o más lenta. Y en cuanto al cambio cognitivo no lineal, pues permite que la tasa de deterioro cognitivo se acelere en algún momento y también incluye efectos aleatorios para permitir las diferencias individuales en el inicio del punto de cambio, que ahorita con una gráfica entenderemos un poco mejor qué es esto de los puntos de cambio y la tasa de deterioro cognitivo posterior. En cuanto a la trayectoria cognitiva, también incluyen efectos aleatorios para capturar las diferencias individuales en los componentes de la trayectoria cognitiva. Entonces, tenemos que hay unos comportamientos lineales, otros que tienen diferencias en algunos puntos, los no lineales, y las trayectorias cognitivas que permiten explicar como esas características individuales que tienen efecto en las explicaciones de la relación de la educación y la reserva cognitiva. Y para ello, hacen estos modelos en unos subconjuntos. Es decir, ellos no trabajan sobre el N total, sino que tienen unos grupos poblacionales de interés, que son el grupo principal, que fueron 2005 individuos sobre el cual se hizo la mayoría de mediciones y tenían un mínimo de cuatro años de seguimiento. Y para ello, querían evaluar el cambio en el puntaje de cognición global y tomaban como referencia de tiempo los años de inicio de estudio. Tenían otro grupo, que fueron los que desarrollaron demencia incidente, que fueron 696 y ellos tenían una media de 10 años y medio de seguimiento y el tiempo que tomaban para los modelos era los años antes y después del diagnóstico, lo que permitía que la tasa de disminución se acelerara en algún punto variable. Y tenían un tercer grupo, que eran los evaluados neurológicamente, entonces, de estos sujetos, 1044 murieron, con un mínimo de cuatro años de seguimiento, pero solo 950 de ellos contaban con las evaluaciones neuropsicológicas. Y el tiempo que toman de referencia para el modelo eran los años antes de la muerte, para permitir que la tasa de deterioro cognitivo global se acelerara en algún punto variable antes de la muerte. Y otro subgrupo, que fueron aquellos que desarrollaron la demencia incidente, pero además contaban con evaluaciones neurológicas, que fueron 405 personas. Entonces, los modelos para el grupo principal y la demencia incidente lo repitieron categorizando la edad, en alta, media y baja, para evaluar si los hallazgos eran congruentes cuando la edad se trataba como una variable continua y los compararon con los resultados específicos y globales de los puntajes de cognición. Adicionalmente, estos modelos los ajustaron por educación, por sexo, por edad de inicio, del estudio, edad del diagnóstico y edad al morir, según correspondieran cada subconjunto. En cuanto a la evaluación de la relación de la educación y la patología, entonces hicieron una regresión por separado de cada marcador neuropatológico sobre la educación y ajustaron por edad al momento de la muerte y el sexo. En cuanto a la educación y el cambio cognitivo, hicieron unos modelos de puntos de cambio de efectos mixtos, separado de cada marcador neuropatológico y ajustaron por años antes de la muerte, tiempo, edad al morir y sexo. Y en cuanto a la evaluación de si la educación modifica la relación de la carga neuropatológica con las trayectorias cognitivas globales, entonces repitieron cada modelo con un término agregado para la interacción de la educación con el marcador neuropatológico y para evaluar los efectos métricos del tiempo, entonces construyeron tres modelos de puntos de cambio de efectos mixtos en el subgrupo de demencia e incidente, examinado neurológicamente, con el tiempo anclado al inicio, diagnóstico de demencia o muerte. Bueno, estos son sus resultados principales. Encontraron, como mencionaba al inicio, una educación media de 16,3 años, una relación de entre mayor estudio, una edad más joven, que el coeficiente fue 0,17, que fue débil, pero lo encontraron significativo, quizás relacionado con el tamaño muestral, y encontraron también una asociación de que mujeres tenían menor escolaridad que los hombres. Y en cuanto a la función ejecutiva, encontraron que la cognición global se distribuía aproximadamente normal, que la mayor, pues que mayor función ejecutiva estaba relacionada con mayor nivel de educación, también con un coeficiente débil, pero significativo, y mayor función ejecutiva, está relacionada con una edad más joven al inicio del estudio, y las mujeres presentaron mayor función ejecutiva que los hombres. Bueno, este fue un diagrama sobre la relación de la educación con las trayectorias del cambio cognitivo. Estos diagramas son absolutamente importantes porque a partir de allí es que construyen los modelos. Entonces, el primero, evalúan el puntaje de cognición global con los años de estudio para educación alta y baja, donde desde el inicio la educación superior adopta mayores puntajes de cognición global y una educación baja, entonces tiene menores puntuaciones y ambos disminuyen conforme incrementan los años de estudio. Este B también relaciona el puntaje global de cognición, pero con los años antes y después del comienzo de la demencia. De allí se deriva el modelo que les mostraré a continuación. Entonces, los modelos tienen, los evalúan en función de estas pendientes, punto de cambio e inicio. Entonces, el inicio, lo mismo que en la superior, la educación alta, en comparación con la baja, los puntajes globales de cognición y hay una primera pendiente. Esto es la tasa media disminución anual. Entonces, digamos que antes del diagnóstico de la demencia se disminuye en 0.05, 59 unidades anuales, pero después hay un punto de cambio que presentó una correlación fuerte, cercana a 1, 0.98, y fue significativa. Un poco antes del diagnóstico de demencia y luego la tasa media disminución se acelera de manera importante en 0,373 unidades anuales, que es un poco más de 6 veces de la primera pendiente. Y la tercera, que de allí también surge uno de los modelos, que es el puntaje de cognición global con los años antes de la muerte y tienen una diferencia al inicio del estudio y también presentan una tasa media disminución de 0,038, pero después del punto de cambio esa tasa por unidades anuales pasa a 0,312, que es cerca de 8 veces que la primera pendiente. Y el nivel de cognición global al inicio del estudio puede 0,052 unidades más altos por cada año adicional de logro educativo, entonces esta diferencia resultó ser significativa, pero cuando evaluaron la relación de la educación con la tasa lineal de cambio en la cognición global se encontraron con que no era significativa y que no se relacionaba. Bueno, este es el primer modelo que construyen, también a partir de la hipótesis de que la educación modifica componentes de las trayectorias cognitivas no lineales, es decir, que modifica el inicio del deterioro acelerado asociado con la de un incidente y para eso tienen algunas variables sociodemográficas por las cuales ajustaron el modelo, pero entonces básicamente esta información es la que tomaron al inicio del estudio, esta corresponde a la primera pendiente que era la que les mencionaba ahorita en el gráfico B y C, el punto de cambio que es cuando se acelera la tasa media de disminución por unidades anuales y la segunda pendiente. Aquí la educación solo encontraron que tenía una relación positiva con el inicio del estudio, es decir, cuando se inicia la primera pendiente, esto en función de los años de diagnóstico de demencia incidente y este modelo lo repitieron categorizando la edad y encontraron que la información guardaba coherencia, no tenía diferencias importantes, sería relacionándose con la primera medición solamente. Este fue otro modelo que construyeron para evaluar la relación de las variables demográficas con las trayectorias de cambio en la cognición global, pero en fallecidos, estos fallecidos tenían al menos cuatro años de seguimiento y encontraron que la educación no estuvo relacionada ni con las pendientes ni al inicio, sino solamente con el punto de cambio, fue una correlación negativa y lo que fue contrario a la hipótesis que se tenía en cuanto a la relación de la educación y la reserva cognitiva. Esta tabla entonces es sobre los marcadores neuropatológicos post-mortem y sus asociaciones con la educación, lo construyen porque hay una hipótesis que indica que la reserva cognitiva asume que la educación no está relacionada con los impulsores patológicos de la demencia y se encontró que la educación estaba asociada con los macro y microinfartos cerebrales. Esta tabla entonces, al igual que los modelos, está relacionada con las trayectorias entonces de la interacción de la educación con los marcadores neuropatológicos, pero en las trayectorias de cambio en la cognición global entonces en relación a la medición inicial a las pendientes y al punto de cambio donde encontraron que el TDP estuvo asociado con la primera medición y con el punto de cambio pero no con las pendientes, la esclerosis del hipocampo estuvo asociada a la primera pendiente y al punto de cambio y los ovillos TAU estuvieron asociados solamente con el punto de cambio. Esta es una última gráfica sobre la relación de la educación y la neurodegeneración con las trayectorias del cambio cognitivo global donde relacionaron estas pendientes y los puntos de cambio y los puntos de cambio las dos pendientes y el punto de cambio con la educación pero para estos marcadores de TDP de esclerosis del hipocampal y ovillos TAU que fueron los que se relacionaron con la educación en función de los años antes de la muerte donde encontraron que el puntaje de cognición global en estos dos primeros neuromarcadores entonces empieza a acelerar a partir del punto de cambio solo unos años antes de la muerte pero el ovillo TAU el punto de cambio se dio antes que estos dos neuromarcadores. En cuanto a la discusión entonces resaltan algunos hallazgos de importancia como que la educación superior se asociaba con mayor nivel de cognición al ingresar al estudio la educación no se asoció con una tasa más lenta de deterioro cognitivo lineal ni con aparición tardía de deterioro cognitivo acelerado asociado con la demencia incidente o con la muerte inminente que eran los desenlaces de interés que la educación no disminuyó la asociación con las condiciones neurodegenerativas y cerebrovasculares con las trayectorias cognitivas y que no encontraron una evidencia que la educación modificara la relación de las neuropatologías con el nivel de cognición próximo a la muerte. Entonces indican que la asociación que la falta de asociación de la educación con el cambio lineal en función en la función cognitiva en estos análisis fue consistente con estudios longitudinales previos que contaban con tres o más mediciones adicionalmente indican que la relación de la educación con las trayectorias cognitivas no lineales fue difícil de establecer encontraron por ejemplo que estudios con 117 casos de demencia incidente y otro que es el ROSMAT con 399 casos indicaban que la educación superior se había asociado con un inicio más tardía y una tasa más rápida de deterioro cognitivo acelerado y también indicaban que otros estudios por ejemplo uno de 442 casos de demencia incidente indicaban que la educación superior se asociaba con un inicio más temprano de una disminución acelerada y este mismo estudio de ROSMAT sacó ROSMAT sacó un estudio pero ya con 700 casos de demencia incidencia porque también fue un estudio de cohorte y cuando los hallazgos indicaron que la educación no se había asociado ni con el inicio ni con la tasa de deterioro cognitivo acelerado que fue una sorpresa para este estudio porque los hallazgos fueron contradictorios también indicaban que el intervalo entre las evaluaciones cognitivas limitó la capacidad de estimar el deterioro terminal en este estudio la educación superior no estaba y que sin embargo la educación superior no estaba relacionada con el inicio más temprano de deterioro cognitivo terminal en otros estudios y con ellos llegan a dos grandes conclusiones que es que la educación aparentemente contribuye poco a la reserva cognitiva que eso era un hallazgo sorprendente y que da su asociación a pesar de su asociación con el crecimiento cognitivo y cambios en la estructura del cerebro y como segunda conclusión indicaban que el nivel de actividad cognitiva en la vejez que es aproximadamente análoga a la escolarización se ha asociado con la tasa de cambio cognitivo igual que otros aspectos de la experiencia de la edad adulta y la vejez como la actividad social la conciencia el trabajo cognitivamente exigente y los propósitos en la vida esto que implica que las influencias sobre la reserva cognitiva varían con el tiempo y son las experiencias recientes las que más influyen en este en cuanto a esta relación más que digamos experiencias anteriores como la educación inicial o secundaria muchas gracias estoy atenta a sus comentarios e inquietudes bueno buenos días Marisol gracias muy bien la presentación este es un artículo me pareció bastante muy interesante pero complejo no no es fácil de presentar lo mismo que los análisis y creo pues que lo has hecho bueno tenemos el momento para comentarios y preguntas nos acompaña la profesora Natalia Trujillo no sé profe Natalia si tú quisieras como hacer algún comentario ampliar algo de lo que Marisol ha presentado sobre este artículo pues dado que este es tu campo de trabajo relacionado adelante hola a todos muy buenos días bueno básicamente también felicitar a Marisol me pareció que la presentación es de es de buena calidad navega por un artículo que es bastante complejo lo que lo que digamos como que le suma el mérito de poder haber digamos trabajado sobre este artículo lo único que quisiera añadir es que efectivamente como lo decía Marisol este hallazgo es bastante contraintuitivo no es un hallazgo esperado por muchos años se ha sostenido que la educación es un factor protector asociado con el inicio de la demencia lo que significa que que este artículo de hecho esa fue una de las razones por las que se seleccionó era como digamos como rompe un poco el paradigma que se ha venido trabajando máximo que muchos digamos como que la corriente alterna propone la importancia de enfocarse en el estudio de la enfermedad neurodegenerativa sobre digamos como potenciar la educación como un potencial factor protector que puede ser incluso trabajado desde la infancia para prevenir la demencia en la edad adulta sin embargo este artículo nos deja como con una sensación de que esa no sería una buena perspectiva dicho todo esto me parece un artículo como les digo un paradigma bastante bastante cambiante y que todavía está en estudio y bueno lo dejo ahí y les doy la palabra muchas gracias si yo tenía una pregunta para Marisol y Natalia de pronto en ese pues yo conocía estaba familiarizado con los modelos de efectos mixtos pero digamos no conocía estos efectos mixtos con punto de cambio como le llaman la pregunta es el punto de cambio el punto donde cambia la pendiente de la curva lo estima el modelo mismo o eso se define digamos se lo define uno al modelo desde un punto de vista como conceptual y teórico hola profe no profe todos estos fueron cálculos a partir del modelo y los diagramas entonces cuando ellos hacían estas relaciones de la educación con diferentes variables cuantitativas de interés identificaron los puntos de cambio y las pendientes y entonces a partir de estas figuras es que construyen el modelo a partir de estas estimaciones pero digamos que esa información que aparece en las gráficas por ejemplo que me parece muy interesante digamos que aunque el deterioro es lento y paulatino pues llega a un punto donde se acelera digamos y digamos que eso me parecería desde el punto de vista de salud y salud pública muy importante digamos porque uno sabría como a partir de en que se da ese punto digamos de cambio un poco el pronóstico del paciente se pudiera como cierto se pudiera digamos como predecir cierto algo parecido y que lástima no que no nos acompañe el profesor Daniel Camilo Aguirre porque algo parecido recuerdo que mostraba él en su trabajo de tesis doctoral con pacientes de Alzheimer cierto del grupo de neurociencias algo así como que básicamente era ese momento donde se daba ese cambio y un poco digamos la utilidad que puede tener eso no sé si pero me llama la atención que en el artículo eso no se menciona cierto se da como por hecho como que eso ya se sabe pero no se le da como importancia a esos últimos años digamos que le quedan a la persona de que fallezca o de que digamos entre en el cuadro de demencia no sé si quieres comentar algo al respecto profe si no realmente como usted dice no lo mencionan en particular asumo yo porque digamos que la hipótesis que querían ellos comprobar era que estas pendientes y estos puntos de cambio serían más pronunciados si la educación era más más baja cierto entonces la intención el foco de ellos no era esto era como un punto de partida para la modelación pero su interés era saber que que habría diferencias en relación a la edad que fue su enfoque principal y por ello los modelos todos tuvieron como esa ese objetivo de comprobar esa hipótesis ellos realmente como usted dice no se enfocan mucho en este hallazgo que es muy importante y que realmente fue el único que presentó correlaciones pues correlaciones fuertes porque incluso en los modelos por ejemplo ellos hablan de unas asociaciones inversas pero los intervalos de confianza están muy cercanos a cero a la nulidad entonces realmente ese fue uno de los hallazgos más interesantes pero no lo resaltan porque su foco su objetivo principal era comprobar esas hipótesis en cuanto a la contribución de la educación y la reserva cognitiva muy bien comentarios preguntas de los profesores estudiantes aprovechen si es un artículo complejo profe aquí en adelante luego yo quisiera hacer un comentario respecto a que este artículo pareciera que introduce una controversia o continúa una controversia respecto a de si si las actividades intelectuales protegen el cerebro de la demencia y del alzheimer o no pareciera que da información en favor de que pues no hay una protección evidente y que entonces no habría por qué dijéramos exaltar el hecho que por mucho tiempo se ha hecho ya de que las actividades intelectuales mantienen un cerebro sano pero a mismo de ver aquí hay como unas explicaciones que me permiten por lo menos a mí visualizar de que tal vez no hay tal contradicción esta mañana estoy viendo que la universidad de Harvard la escuela de medicina de la universidad de Harvard acaba de sacar un tomo muy bonito para uso de la comunidad en general que se llama cómo proteger y aumentar la capacidad cognitiva y dice que se fundamenta en cuatro en seis factores fundamentalmente pero aquí viene el primer punto esos seis factores que protegen la salud cognitiva la salud cerebral y no tienen que ver solamente con educación de hecho el primero que ellos dicen es una sana nutrición o sea como dice una mente sana tiene que estar en un cuerpo sano porque una mente muy privilegiada como hoy veíamos a Steve Hawking su nombre en un estado de digamos de salud física completamente lamentable con un cerebro extraordinario pero ese funcionamiento solamente es armónico en calidad cuando el cuerpo también es sano entonces en las recomendaciones de Harvard la primera es una alimentación sana segundo la actividad física regular incuestionablemente es un factor esencial para un cuerpo sano y para un cerebro sano tercero la recreación sana como una forma también de estar dándole al cerebro y al organismo en general unos sistemas de recarga energética equilibrados que no lo maltraten que no lo intoxiquen que no lo dañan está el asunto de relaciones que también mencionó al final Marisol de una forma pues muy integral porque la presentación fue muy completa y muy bonita felicitaciones por cierto Marisol pero decía que por ejemplo las interacciones sociales son muy importantes cuando se tienen interacciones sociales dijéramos positivas que te construyen que te mantienen activo y desafiado o estimulado pues se construye también salud intelectual y salud mental cuando se desarrollan estrategias para el control muy adecuado del estrés porque el estrés es un factor que desgasta mucho el organismo y desgasta mucho el cerebro entonces las técnicas de saber manejar el estrés y tener digamos una actitud mental positiva son realmente muy importantes y por supuesto las actividades regulares regulares continuas y frecuentes de desafíos intelectuales o mentales entonces al final se construye una gama de seis factores que tocan con el bienestar incluso total del organismo porque como decimos es el sustrato necesario para que funcione bien el cerebro la mente sana debe estar en un cuerpo sano el siguiente punto está entonces en que no es que sean solo ejercicios intelectuales lo que me beneficia sino el mantener el organismo bien saludable todo el tiempo siguiente punto está claro que hay una ley en la naturaleza que es digamos incontrovertible y que se aplica en todos los aspectos orgánicos que ustedes quieran imaginar la ley es muy simple dice órgano que se ejercita mejora y potencia su función y fortalece su estructura pero órgano que no se ejercita se debilita en su función y se atrofia su estructura o sea que el organismo vivo está muy sensible a si los estímulos de construcción o anabolismo de construcción de estructura y función están ocurriendo o si por el contrario están ocurriendo estímulos catabólicos que simplemente disminuyen la función y van desmontando la estructura que está hecha para esa función así que aquí hay un punto muy importante el hecho es que si definitivamente cuando se trabaja el desarrollo cognitivo y especialmente con la educación pero como ustedes ven también se ve en este artículo que eso se ve mucho es al principio de la vida tanto que si se comparan jóvenes con personas adultas mayores los jóvenes tienen que atender niveles más altos de educación superior porque están en una estructura dijéramos temporal que les estimula ya no solo a terminar el bachillerato sino la profesión y después la especialización y después la maestría y después el doctorado entonces al principio se ve ese fenómeno y en ese momento se ve muy clara la diferencia favorable en el desarrollo cognitivo pero viene el siguiente punto que es muy definitivo si ese estímulo no se prolonga a lo largo de la vida esa ventaja previa se puede perder de hecho se pierde o sea la tendencia del envejecimiento de la quietud de la inercia de la falta de mantenimiento al organismo desde el punto físico mental y del punto de vista orgánico y funcional pues se va deteriorando a no ser que se continúen los estímulos regulares de fortalecimiento esto viene muy bien también del área de la actividad física del deporte si una persona fue un gran deportista con niveles de participación en olimpiadas o eventos internacionales nacionales o regionales pero después deja de hacer ejercicio esa persona se deteriora de hecho con una pendiente un poquito más acentuada pero si la persona continúa en la actividad física regular lo que realmente ayuda como insinuó Maribel al final es los estímulos regulares continuos que tiene uno a lo largo de la vida no basta con haber tenido una historia buena se necesita perpetuarla a través de una actividad física regular y sostenida entonces para resumir aquí los dos puntos fundamentales es la salud intelectual no depende solo de haber estudiado mucho depende de otros factores sistémicos generales del organismo como la nutrición la actividad física la recreación el sueño suficiente el descanso y relaciones sociales positivas y te quiere de otro aspecto que los estímulos no sean pura historia pura antigüedad que sean del pasado sino que sean un proceso de estímulos regulares que mantienen el organismo como un ser viviente muy sensible en una constante actividad que lo estimula a desarrollar su función y su estructura en resumidas cuentas yo no encuentro con tradición sino que esos dos factores deben respetarse no basta solo estudiar sino mejorar la condición general del cuerpo y no basta haber tenido un buen pasado sino que hay que tener un buen presente también es decir continuar con la actividad regular sin dormirse como quien dice en los laureles gracias gracias a usted profe mil gracias yo quisiera añadir como dos cositas hay un asunto fundamental que menciona el profe que efectivamente este modelo por ejemplo ajusta por edad y sexo pero no de otras digamos factores que se presume pueden estar afectando la reserva cognitiva o contribuyendo y digamos que no es que los hallazgos sean contradictorios en cuanto a la educación como un factor diferenciador de hecho ellos encontraron diferencias desde el inicio y las gráficas muestran que sigue siendo igual el puntaje global superior para educación alta pero si dicen que es contradictorio es con la reserva cognitiva es decir que no no hay diferenciador en cuanto a la expresión clínica en el tiempo o sea esa hipótesis de que si tengo reserva cognitiva alta que en este caso como indicador de la educación entonces sería más lenta la expresión clínica ahí no se encontró esa diferencia muy buenos días quiero destacar el hecho de la elección del artículo Marisol tiene alta exigencia desde el punto de vista temático completo sentido porque es el área en donde vas a desarrollar el trabajo de grado exige muchísimo desde el punto de vista del acercamiento que se tiene que hacer al dominio la reserva cognitiva las cuestiones relacionadas con la fisiopatología los marcadores los test que se pueden incorporar para la evaluación y clasificación de los sujetos en neurociencias también exige muchísimo desde el punto de vista de la configuración de un modelo analítico a partir de una metodología estadística compleja la integración epidemiológica para poder entender cuáles son los requisitos en el seguimiento que se establece desde el punto de vista de los estudios de cohorte cómo tenemos exigencias desde el punto de vista de evaluar en la línea de base cómo se encuentran los sujetos para la misma edad y el mismo sexo sujetos pueden diferir sustancialmente en el tiempo cero de la cohorte con relación a marcadores o a puntuaciones promedio estandarizadas en los test que se incorporan hay que considerar cómo están inicialmente los sujetos si la finalidad es la determinación de cambios tasas de cambio evaluación de las trayectorias y qué sucede desde el punto de vista de las variables individuales que pueden dar un punto para que inicie antes ese deterioro o para que se dé a una tasa a una velocidad mayor así que te felicito Marisol porque desde el punto de vista temático estadístico y epidemiológico es un artículo exigente la lectura del artículo requiere un trabajo pausado incluso la revisión de muchos elementos que en los cursos de estadística de EPI 1 y EPI 2 has elaborado le agradezco mucho la asistencia a la profesora Natalia profe muy buenos días y hay una serie de situaciones que yo creo que deberíamos considerar para la lectura de un hallazgo que contradice una hipótesis y que puede generar debates desde el punto de vista de la asignación del papel causal que tenga esa reserva cognitiva a ese nivel educativo superior y lo vinculo con lo que el profesor Elkin está planteando ¿qué tan exhaustivo es el modelo causal por ejemplo Marisol si se diera uno a la tarea de establecer un diagrama causal entendiendo como el principal factor o variable que se indaga como factor asociado es el nivel educativo pero dejando por fuera esos otros componentes esenciales de la salud que está planteando el profesor Elkin entonces yo creo que a veces la elección de técnicas y análisis estadísticos avanzados frente a la inexistencia de modelos que ajusten por potenciales confusores por favor si yo estudio toda una vida pero el consumo de alcohol otro tipo de psicoactivos la inactividad física y el aislamiento social me acompañan ¿qué tanto le puedo pedir a los desempeños en la posibilidad de tener elementos de protección para garantizar que por ejemplo si me visita que me visite más tarde y que cuando me visite el deterioro lo haga una tasa menor solamente dependiente de la influencia de cuántos años he dedicado a la educación yo creo que esta es una situación Marisol y profesora Natalia en donde la modelación debe partir de un modelo razonado de causalidad a partir de diferentes estrategias si asigne el efecto independiente una vez en el marco de un estudio como en este caso observacional analítico evalúe la influencia que tiene esa variable en la tasa de cambio en la trayectoria de esa reserva pero hágalo en el contexto de reconocer que otros factores también tendrán muchísima importancia y eso lo estamos discutiendo en el curso de epidemiología 2 Marisol la otra situación frente al hallargo contradictorio y ahí va mi pregunta Marisol es que hay que aislar aquella conclusión de relación estadísticamente significativa de una relación que sea clínicamente relevante qué concepto te merece especialmente para la estimación de la tasa de cambio en la trayectoria con el intervalo de confianza que se hace en ese hallazgo contradictorio muchas gracias hola no si pues relacionado con lo que menciona el profe el quines que es un modelo limitado en cuanto a factores que pueden estar incorporando un efecto en esa relación eso lo ajustan por sexo y edad eso sí amerita como otros análisis distintos y adicionales y también el tema de los hallazgos digamos que me generó particular como interés el tema de los tamaños con los que trabajaban porque encontraban correlaciones muy bajas pero significativas que de pronto con una muestra menor no las hubiesen encontrado y el tema de que efectivamente cuando un hallazgo estadístico tendría sería también clínico porque ellos sí encuentran como unas relaciones pero muy cerquita incluso a la nulidad en los modelos como el límite inferior de 0,021 en el modelo que relacionaron con la edad al morir entonces sí quedan muchas inquietudes pese a que es un estudio muy estructurado y muy organizado Carlos podría agregar un comentario no sé si la profe Natalia quiere comentar algo en lo que el profe Juan presentaba primero sí simplemente añadir que sí que efectivamente el modelo es decir este este tipo de modelos genera como una suerte de controversia la controversia sobre modelos unitarios versus modelos combinados entonces efectivamente en los modelos de factores de riesgo se suelen combinar múltiples variables entonces se tienen variables efectivamente educativas pero también se suman variables ocupacionales se suman variables de hábitos de vida de hecho estos modelos que es parte del trabajo que se está haciendo con Marisol puede decir que ella está liderando en su trabajo de maestría es precisamente identificar cuáles son los componentes voy a utilizar esta expresión los componentes principales de cada uno de estos modelos dichos o teorizados por diferentes autores a lo largo del tiempo en las últimas décadas con el objetivo de poder identificar cuál contribuye más a estas medidas de reserva cognitiva en tanto realmente hay diferentes niveles de controversia unos de ellos son la forma en que se mide y otros las variables que se incluyen entonces en estos dos sentidos la forma en que se mide por ejemplo una cosa es medir el proceso cognitivo de función ejecutiva que era uno de los que mencionaba Marisol con una escala voy a utilizar esta expresión de papel y lápiz que son escalas relativamente simples con sensibilidad especificidad buena pero en digamos en ciertas condiciones cuando ya el deterioro clínico está presente en fin versus medirlo con una resonancia magnética estructural o funcional que también tiene otro nivel de evidencia entonces en ese sentido hay un digamos un nivel que genera cierto nivel de controversia y es cómo medirlo y en segunda instancia qué medir entonces como ambas ambos elementos han estado muy controvertidos porque claro efectivamente por ejemplo yo puedo decir voy a estudiar factores de riesgo pero voy a estudiarlos a qué nivel de profundidad con qué molecularidad por decirlo así de manera literal porque hay muchos elementos muchos biomarcadores moleculares también que se pueden involucrar y entonces en este sentido efectivamente el poder identificar cuáles factores de riesgo se vuelven causales o no es bastante complicado versus lo que nos presentó Marisol que es el intentar segregar un único factor de riesgo e intentar probar una causalidad sobre un único factor de riesgo lo que yo encuentro interesante como apuesta sin embargo con las restricciones pues que obviamente se han discutido acá como el estar obviando cosas que son obvias pues como otros factores de vida como por ejemplo si es profesional pero si es profesional pero en qué tipo de ocupación se ejerció en los últimos años en fin bueno eso era mi primer comentario el segundo comentario va más en la línea de lo que el propio Juan Fernando mencionaba y era en términos de lo clínicamente significativo efectivamente hay muchos estudios que evalúan el tamaño del efecto y es con esa medida más que con la medida del valor de significancia de P con lo que se mueve si hay una significancia clínica o no muchos de estos estudios trabajan con muestras muy pequeñas muy variables esto es un digamos un gran problema en los estudios de enfermedad neurodegenerativa y es que las personas llegan con perfiles muy heterogéneos tanto de estilo de vida como de enfermedades al final de la vida que generan mucha digamos que cada caso sea un caso único a muchos niveles entonces en este sentido efectivamente el incorporar medidas de tamaño del efecto contribuye al análisis más detallado de cómo digamos afrontar este tipo de cambios que a veces son clínicamente significativos y otras veces realmente no son relevantes para la clínica y bueno en fin para este tipo de modelamientos uno como saben saca generalidades sin embargo para términos clínicos la medida del tamaño del efecto puede ser un muy buen diferenciador de esas trayectorias bueno lo dejo hasta ahí gracias profe Natalia un pequeño comentario y es no de todas maneras digamos que las bondades de un estudio de cohorte se pueden ver acá se pueden medir múltiples desenlaces cierto la relación causal cierto nos da más más claridad y digamos que en este caso pues los métodos utilizados por los autores pues hay mucho refinamiento en eso sin embargo no hablamos y pues ya no alcanzamos de los posibles sesgos que este estudio pueda tener cierto digamos gran parte de la población viene de una población muy particular que son religiosos católicos retirados cierto esto no es una población no es nada representativo digamos de la población general cierto y esta población la mezclan con una población de población general de un área metropolitana de una gran ciudad también y los otros sesgos que pueda haber digamos cierto en el estudio que no los alcanzamos a discutir pero valdría la pena como pensar pensar en ello cierto pues obviamente sin que tal pues son asuntos inherentes al ejercicio de la epidemiología y mencionar finalmente que que me llama la atención pero tampoco lo tuvimos oportunidad de hablar que en lugar de intervalos de confianza ellos hacen referencia a intervalos de credibilidad ¿no? que son los que se utilizan cuando se aplican métodos bayesianos bueno profe el último comentario para que terminemos adelante bueno quería llamar la atención sobre un hecho que me inquieta es de mostrar como la edad es un factor que va asociado a la declinación irreversible dijéramos de los procesos cognitivos sin embargo reflexiono sobre esto ¿por qué los puestos más importantes del mundo están hoy confiados a octogenarios? o sea esto no es de la teoría es de la realidad porque si el mundo entero por ejemplo la comunidad cristiana con base en su cabeza que es el sumo pontífice es ahora un hombre de mucho más de 80 años ¿y por qué el gobierno más importante de este planeta tierra que es el de los Estados Unidos de América hoy se le confía a casi un octogenario y recién entregado por un septogenario es decir ¿cómo es posible que esto que ya no es de la teoría sino de la práctica en la realidad veamos que a los hombres dijéramos octogenarios se desconfieren las responsabilidades más importantes del mundo quizá quisiera pedir que el doctor Calcolimón que nos acompaña comentara sobre si ese concepto de que tener 80 años por ejemplo sería un factor limitante para las funciones cognitivas con mucho gusto yo acabo de cumplir los 80 hace unos pocos meses y me siento bien por otros 70 más la lucidez completa para seguir y en este momento estoy tratando de terminar un libro que se llama escribir para publicar y me siento bien y tengo otros proyectos en la vida ojalá que Dios me permite seguir adelante yo creo que cuando uno tiene un buen estilo de vida entonces yo creo que uno puede seguir pues bastante y me siento listo y nos demos cita para las jóvenes porque en el caso de Marisol me gustaría que nos encontramos dentro de unos 70 o le pongo más años de vida a ver cómo van a hacer muy bien muchas gracias profesor mucho gusto excelente excelente cierre y muy buenas las reflexiones bueno muchas gracias a todos hemos tenido una sesión muy agradable gracias a profe Natalia que nos acompañó nuevamente Marisol gracias por excelente presentación no se olviden registrar la asistencia el enlace está en el chat del MIT y bueno nos encontramos aquí la próxima semana recuerde por favor el compañero que tiene que hacer la reseña que ya se les indicó por parte de la comisión enviárnosla para la próxima semana comenzando bueno que estén muy bien buen día para todos gracias muchas gracias bueno gracias